Ese Jovel Sánchez, eludiendo a uno, tocaba a Jovel, le va a quedar a Jovel, el gol de Jovel, el gol de Velasco. Domingo de resurrección, para que aparezca San Martín. Le tocó Jovel, llega a la profunda, para que aparezca el goleador Maximiliano Velasco. Se incorporó, controló y lo liquidó a Goyo Neche, aquí en el Callao.